Este artista grabó un tema junto a Roche RD, que está sonando mucho en la radio de todo el país. Su vida no ha sido fácil, pero eso no le ha limitado a que luche por su lugar en la música urbana dominicana. Con nosotros, en la entrevista exclusiva, ¡Alicate! 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 ¡Alic con que ahora no hay con qué vamos a quitar y con esta cadena he visto que tu música va bien llegan solos como solo el día y te va a ir con ellos, claro hay uno que se va en uno bebiendo ah tu te la llevas de ahí mismo yo entiendo yo entiendo tú tienes muchos amigos ¿verdad? mucha gente en el ambiente ¿y de donde naces tu hacer música? ¿como naces? eso es desde niño, tu sabes como un desahogo como no tiene tanta confianza en la persona o sea como un desahogo ok, tu odias las traiciones claro el tema que yo escuché tiene que ver con traición si mañana traiciones matame que no soy puro ¿como lo hay? si mañana traiciono matame que no soy puro ok, eso es verdad tu sabes que este país está lleno de gente traicionera claro con doble cara si que le gusta brincar y volar si tu tienes 5 amigos sinceros 5 amigos claro tuyos para la foto si hermano ok, mira para allá a ver si ese amigo tuyo es una madre la cual respeto quiero y admiro mucho por el tipo de persona que es una persona real sincera amigo del amigo una persona en la cual se entrega por completo a sus seres queridos y goza de mi respeto porque lo considero mi hermano el hermano que nunca tuve sabe que lo quiero y lo respeto por encima de cualquier cosa sabe que en la buena y en la mala siempre estoy ahí con él porque es real una persona que tiene un buen corazón y es puro mi hermano su hermano su hermano tu eres puro tu eres ah bueno tu eres puro puro tu eres puro de ahí de ahí yo creo que si yo creo que si no puedo decir seguro sabe que es puro de dios tu sabes por quien dios tu crees dios 100% hay que me da todo ok real no como dicen esto por ahí que dios real ok o a la iglesia si ok a que iglesia tu va a la altagracia a la altagracia hay que hacen los de maús tu los maús claro te sorprende que cuadrilo no jesús porque eso de pekín jesucristo ha resucitado si de la resucitó ya te sorprende porque eso de pekín ya amén allá este fin de semana con nosotros ha dado un cambio muy grande esperamos ángel que en este nuevo proyecto dios te bendiga te proteja y te guíe por los buenos pasos que el señor ponga en ti palabras de conocimientos y que pueda transmitir en tu música mucho amor mucha paz mucha alegría para tu público que te sigue felicidades éxitos ángel amén amén sé que a veces uno tiene amigos que sobrepasan hermanos sí sí te ha pasado eso claro uno de ellos está aquí pero un padre que amo mi mayo querido me hermano 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 Esa hermandad de Magus permite que muchas veces uno perdone. Sí, es que no es que ellos permiten, es que es un proceso demasiado intenso. Entonces, en realidad uno toca a fondo. Amén. Yo he pasado, yo he ido a la cristiana, yo he ido a la cristiana y católica, en realidad eso es que es algo que... Pero yo, tú sabes que es un sistema de confidenciabilidad, no soy muy confiable. Sí, pero yo no sé yo nada. Yo no he dicho nada. Pero que hay algo profundo, hay algo profundo, hay algo que uno toca a fondo. Te siento muy contento. No, yo voy a tener Dios, porque yo pensaba que te me atrasa y pasito por... Por tu vas a ver, ya te pasó ahí. Ya pasó ahí ya. ¿O tú quieres algo más? No, no, no. Perdonaste, o sea, en el momento que estuviste en esos días perdonaste. Te sacaste de ti cualquier recono, cualquier cosa. Oye, tus hermanos nunca te vas a quedar con ellos. No, no, no. ¿Y discusiones? No, discusiones son normal, normal. ¿Quién es Amaury? El diablo. Y me coge esa cosa y el diablo. No, no, porque yo lo esperaba de él. Ese no lo esperaba, ¿no? ¿Quién es Amaury? Ese es el primer hermano mío. ¿Eh? Primo hermano mío. ¿También es Chinago? Es tu hija. El diablo. ¿Tú háblate cuándo con Amaury? Yo hablo con WhatsApp, ¿eh? Yo hablo con WhatsApp, ¿eh? ¿Eh? Yo hablo con WhatsApp de vez en cuando con él. Ok. ¿Él te pide perdón a ti? Sí. ¿Y tú lo perdonaste a él? Sí. Más o menos, más o menos. ¿Qué falta para tú perdonarlo? Como un 40. Bueno, en realidad, ¿sabes? ¿Cómo decirle este? No, no me voy a concentrar tanto en él. Ahora mi otro me recordó, tú sabes. Pero no me voy a concentrar tanto en él, en realidad, tú sabes. Pero tú puedes perdonarlo. Sí. Él te está viviendo ahora fuera del país. Ay, mi madre. ¿O te quieres que él te pida a ti perdón primero? No, 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 no. Yo le pido perdón a él también. O tomate otro poquito de agua. Si yo se lo vengo para acá, ¿no? Mira para allá. Mira, mira para allá. Mira qué lindo te veo. Con mucho cariño y mucha especialidad hago este video para decirte lo mucho que te quiero y también te extraño porque en realidad vine a este país y, ¿cómo te digo? Por un objetivo que tú también sabes. Hoy en día estoy feliz, gracias a Dios, porque en realidad voy a vivir a estar con mi familia, con mis hijos, ¿tú me entiendes? Y gracias a Dios y gracias a ti también que lo hiciste posible por ayudarme. Y hoy en día me atrevo a hacer este video para decirte lo especial que tú eres para nosotros, en la familia, para todos. No simplemente para mí, porque nosotros somos todos. Y tú sabes que tú y yo siempre fuimos lo más, lo que siempre tuvimos ahí, no sé, tú sabes, con la familia y la expectativa de cariño y del amor y eso así. Y hoy en día yo te expreso lo mucho que quiero, lo mucho que te quiero y lo mucho que te adoro como hermano. Hoy en día te quiero decir, te felicito hermano mío por mucho logro que tú hayas tenido. Y espero en Dios que siga batallando y luchando como va y para adelante mi hermano. Te quiero mucho de parte de Amaury y con mucho cariño, te quiero. Bye, bye. Y yo creo que no jamás soy preso porque. Te píquelo. Pasamos amigos, pasamos familia, hay ocasiones que uno tiene que saber elegir, entre amigos. ¿Qué tú has elegido como ser humano? O sea, que tú elijas, yo quiero ser amigo de él, yo quiero elegir una novia, porque Dios permite que tú tengas tu familia, tus hijos y eso, pero tú tienes que saber elegir. Yo me la preguntaría, yo me fui lejos con eso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Me fui lejos, me fui lejos. Yo nunca me esperaba eso, yo nunca me esperaba eso. Yo nunca me esperaba eso. ¿Tú eres casado? Sí. Unión libre, o sea, unión libre, sí, claro. Casado. ¿Te has hecho sacar las maniaitas? Sí. ¿Cuántos años? Tengamos como tres ya, tres. ¿Tres años? Sí, sí. ¿Y yo puedo poner la gafa ya, vea? No. Ahora me la lejos, ahora. Dígame. Enfócamele ya, señores. Yo estoy que no hay un día cien. Esto va a sentar bien ahora. Ay, mayo. ¿Qué les puedo decir de mi esposo? Bueno, además de que lo amo muchísimo, además de que lo amo muchísimo, estoy muy agradecida de que Dios me haya puesto un hombre como él en mi camino. Que me diera una familia tan bella y tan hermosa como la que tenemos actualmente. Gracias. Que a pesar de todas las tempestades que nosotros pasamos juntos, porque fueron muchas, fueron muchas tempestades que pasamos juntos, estamos aquí bien plantados como familia. Gracias por todo, mi amor, tú sabes que yo te amo muchísimo, gracias por esa estabilidad emocional que me has dado. Nunca pensé que yo podría llegar a amar tanto a una persona y de verdad que sí, te amo muchísimo, mi amor, gracias por todo, te amo mucho. ¿Qué? Abrome. ¿Qué? Yo no voy a publicar a mis familias nunca. ¿hmm? No voy a publicar mi familia. Ah, porque estoy ya. Alicante, yo te siento como nervioso. No, que tú me sientes, yo no se va para ti en la silla. ¿Qué? Tú pasaste a correría, ¿ha pasado un malo momento? Yo no sé si yo nada es otra. y yo no sé qué lindo y ella te va a tirar ha pasado malo momento en maya es mala hambre y de todo hambre con ella con la posa no bueno más o menos por ejemplo que usted puse primero ahí sabe pink y una realidad sabe con yo todo el mal es mal es mal es mal es mal tú sabes me daba que comer o sea que mayo que cuando yo necesito de mayo yo siempre imagínate que yo tenía a pink y a mayo ahí siempre a un bonito trató para mayo siempre estaba diciendo bueno cuando hablas de mayo hablando de un compadre mío que yo amo que yo quiero y que yo respeto mucho yo le quiero un padre hola y ahí y tus hijos que tenemos cuando yo tengo con estos sonidos y una aquí a pollo y tú y tú y yo bueno te agradezco que haya venido al programa gracias gracias mira para allá papi papi y que mamá 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 eso eso es lo mejor mi princesa ah ah cada Ministerio te puede decir que tú ha sido un hombre con éxito porque ya tuvo a alcanzar te lo que es brincar sí sí pero su propio golpearte otra vez y te voy a decir dos cosas el hombre o el ser humano tiene etapas en la vida que son buenas o malas a veces cuando uno cree que está la mejor etapa está en la peor etapa de su vida porque a veces el dinero no es quien cubre el sentimiento del amor que uno quiere hacer en ese momento y quizás ahora mismo tú quisieras tener de meses tú quisieras tener a lo mejor una persona contigo que esté viviendo contigo este momento de felicidad que está viviendo que la gente te da aplausos que la gente te apoya que la gente te quiere todo pasado por eso ah claro ok si la vida te da la oportunidad de tener de regreso y te quita todo lo que te ha brindado en estos meses en estos años es la persona que va a aparecer en pantalla lo cambiaría mira para allá qué tal qué tal qué tal qué tal Con esto sellamos y queremos decir lo siguiente Es una muestra de que en la vida no hay felicidad completa Gracias Elícate, se ya Buenas noches Gracias